Víctor Glover es el primer astronauta afroamericano en misión a la Estación Espacial Internacional y para esto lleva su biblia y sus oraciones al espacio. El astronauta Víctor Glover inició su vuelo hacia la Estación Espacial Internacional dentro de la cápsula Resilience de SpaceX Crew Dragon. Para esta ocasión, Glover lleva consigo su biblia y planea utilizar la sólida conexión a internet a bordo de la nave para acceder a programas basados en la fe. Además de leer su biblia y orar como parte de su vida diaria, dijo antes de su partida en una entrevista que también planea participar en un servicio virtual y donaciones virtuales durante su misión espacial. Glover lleva 19 años de matrimonio con su esposa Diona y tienen cuatro hijos. A medida que crecimos como familia, fue cuando realmente comencé a desarrollar una madurez y aprecio real de mi propia fe y no solo académica, dijo. Antes de subirme a un avión para tomar un vuelo, hago una oración y siempre pienso en mi familia, dijo Glover durante su entrevista antes del vuelo. A propósito de la fe de Victor Glover, rescatamos de nuestro archivo las palabras del astronauta Charles Duke, quien ha confesado su fe en Cristo en diferentes escenarios y nos cuenta su experiencia de caminar en la Luna durante la misión Apolo 16. Caminar en la Luna fue maravilloso, pero caminar con Jesús es infinitamente mejor. Y caminar en la Luna fue increíble, pero es algo trivial comparado a caminar con Jesús. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.